Buenas tardes, soy Sandra García, estoy aquí para dar testimonio acerca de las maravillas de los videos, de los audios de la doctora Ana María. Yo llegué a una sugerencia a mi celular hace dos años y desde hace dos años soy una fiel seguidora de la doctora porque me han ayudado, como no tengan ustedes una idea. Sufría yo de una depresión, pero a un grado fuertísimo de ya no querer vivir. Me llega la sugerencia a mi celular, empiezo a escucharlos, empiezo a investigar acerca qué era, qué esto, qué lo otro, empecé a oír el audio para la baja frecuencia, para eliminar sentimientos de baja frecuencia y como, no sé, un milagro, salí de mi depresión, me volví más segura, se quitó todo. Desde entonces no dejó de escuchar ese y muchísimos más. Me ha ayudado para mi columna, para mi ciática, ya lo recomendé con mis hermanos, a mis hermanos para el estómago, a mi hermana para dolores de cabeza, migraña, a toda la familia, a todos mis familiares nos ha funcionado, como no tengan una idea. No hay más que palabras de agradecimiento para la doctora, para este canal maravilloso y estamos ahorita, bueno, yo al menos estoy escuchando el 22, la frecuencia 22 de lo del amor y sigo todo el día, estoy con los audios para diversas cosas, para estar tranquila, para estar con pensamientos positivos y para el hígado, riñones, en fin, para todo. Es una maravilla, o sea, no, 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 ya para nada tomo ya medicamentos. Tomaba medicamento para gastritis, igual mis hermanos. Los medicamentos quedaron anulados y ahorita lo que tenemos son los videos. De verdad, muchas gracias, doctora. Muchas gracias, bendiciones para usted, para su esposo y gracias por su aporte tan generoso y tan desinteresado para todos. Es usted de verdad un ángel, no la conozco, doctora, no la conozco personalmente, pero la quiero mucho. Muchas bendiciones para usted y muchas gracias. Mi perrito haciéndose la terapia lumínica roja. Haciendo el tratamiento de la terapia lumínica roja, como todos los días, a mi perrita, que tiene 15 años, va a cumplir 15 años, para intentar recuperar un poquito de visión, porque está media cieguita. ¿Eh, Mimi? ¿Mimi? Dile a la gente cómo te encuentras. Mi perrita linda se está haciendo la terapia lumínica roja. La hemos puesto en un sitio un poco más oscuro para que le haga más efecto. Así, intento que recupere un poco de visión, ya que está un poco cieguita. A ella le gusta mucho, siempre se queda muy tranquilita. Seguimos con el color amarillo aplicado en la zona del estómago, para que no tenga ningún tipo de problema. Y ya se ha hecho una analítica hace poquito y le ha salido todo perfecto. No tiene ningún tipo de tumor, ni azúcar, ni colesterol. Todo está perfecto. La hemoglobina la tiene magnífica. Los pulmones, los riñones, el hígado. Todo está perfecto. No tiene tumores en las mamas. Solo los achaques de la edad. Entonces, con el color amarillo, para que no tenga ningún problema de estómago. Seguimos la terapia con el color verde. Hemos hecho una galletita. Y ella sigue, así de tranquilita. Esta vez con el color verde. Es antiinflamatorio para los pulmones. Sigo con el color violeta. Este se lo aplico, porque ella le da un principio de ataques epilépticos. Y así con el color violeta, el sistema nervioso, pues, se relaja. Muy tranquilita de ir. En su terapia. Muy buenas noches. Yo soy Elizabeth. Les saludo desde Honduras. Y, pues, este es mi testimonio sobre el efecto que han tenido en mí los binaurales de la doctora Ana María. En el cual estoy muy agradecida, porque no me acuerdo en qué momento yo empecé a ver estos videos. Pero la verdad que han sido de bendición en mi vida. Han llegado a mi cuerpo. He tenido salud por ellos. Empecé a escucharlos desde que fui al médico. Y, pues, en el médico no me decían nada claro. Me dolía todo el sistema, quizás nervioso. Yo sentía dolor en mis cuesos. Yo sentía dolor en mis riñones. Yo sentía dolor en mi cadera. Sentía dolor en general. Me dolía la cabeza exageradamente. Y, pues, empecé a escucharlos binaurales. Entonces, empecé, no sé ni cómo, en YouTube, cómo empezó mi faena sobre eso. No recuerdo cómo fue que vi el primer binaural. Vi de varias personas, pero luego vi los de autogestión a tu salud. Y empecé a escudriñar uno por uno. Empecé con el de restaurar el sistema nervioso. Y, desde el primer momento, yo sentí cómo esos binaurales entraron por mi cuerpo en una forma como en electricidad. Yo sentía electricidad. Yo sentía que cada sonido que iba entrando por mis venas, sentía que iba entrando. Y yo sentía que eso me iba sanando. Pues, fue una cosa muy bonita realmente. Porque, así, como yo desde el principio sentí el efecto que esto hizo en mí, entonces, yo empecé a buscar y a buscar más. Y yo, no hay noche desde entonces, desde que yo lo descubrí, no ha habido noche que yo no duerma junto con un binaural de esos. He escuchado el de restaurar la fibromagia porque algo así eran mis síntomas, los cuales me recetaban medicinas. Y, pues, ninguna me caía bien. Todo, fui al doctor, al neurólogo, por lo de mi cabeza. Y, pues, tampoco me daban medicinas que no me caían para nada bien, que más bien me ponían, me ponían como más dormida, adormilada, adormitada. No sentía ningún efecto, me sentía todo a bola. Entonces, con los binaurales yo he sentido, pues, un gran cambio. Últimamente estoy escuchando esos binaurales que son combinados. Que alivian varias cosas al mismo tiempo. Últimamente escuché también el sonido contra el insomnio y el sonido binaural para quitar dolores, cualquier dolor. Se me ha ayudado mucho con los dolores de cabeza. Yo ya no tomo pastillas para el dolor de cabeza. Simple y sencillamente eso ha sido excelente para mí. Tengo tiempo, desde que empecé, hace aproximadamente, llevo como dos años escuchando binaurales. Y desde entonces, yo es raro que me tome una pastilla. Usualmente cuando me da gripe, lo más y hasta cuando me da gripe, yo escucho un binaural de esos. Y yo siento, pues, un efecto muy, muy mejor que tomar un medicamento. He escuchado el binaural de regenerar los riñones, el de restaurar el ADN, el de regular el aparato circulatorio y el sistema linfático. Y así, así ha sido mi camino y realmente yo estoy muy contenta y me siento muy bendecida porque cada binaural de esos yo siento que sí me ha hecho un efecto, pues, muy, muy verdaderamente potencial en mí. Ojalá que muchas personas más empiecen a conocer estos sonidos binaurales que son tan maravillosos que le ayudan a uno a sanar. Porque realmente nosotros creo que no solo tenemos problemas, esto, enfermedades por cualquier cosa. Creo que nuestras enfermedades son por algún problema que tenemos y ustedes saben que nosotros siempre tenemos problemas. Nunca estamos exentos de los problemas y esos problemas, pues, el cuerpo los da en forma de enfermedad, ¿verdad? Y entonces, por eso es que vamos al médico y nos sentimos alivio con las medicinas porque no es ese nuestro, 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 por lo que tenemos nosotros las enfermedades. No es porque les tenemos en realidad son, son cuestiones de, de, de lo que sentimos. Son cuestiones de, de lo que vivimos y no nos gusta y a veces no lo damos a conocer. Y entonces, como no lo, lo callamos y lo dejamos adentro, entonces eso nos hace tener dolores de cabeza, nos tensión, dolor de espalda. Incluso hasta he hecho yoga por eso, desde que empecé a hacer yoga. Entonces yo también he sentido que me ha ayudado todo eso. Todo eso ayuda realmente, todo lo que es bueno hay que hacerlo. Y yo estoy muy agradecida y espero seguir, pues, escuchando esto. Y he querido comprar binaurales, pero nunca he podido tampoco. O sea, no, no me da, no sé, dice país, dice un montón de cosas ahí, pero no he podido. Espero que más personas sigan, sigan, este, introduciéndose en este camino de los binaurales. Porque son muy exitosos, créanme que sí, yo soy prueba de ello. Muchas gracias y muy buenas noches. Ahora puedes enviarnos tu testimonio. Tengo disponible un número de WhatsApp para que me envíes un pequeño vídeo grabándote desde tu teléfono y contándome cómo ha sido tu experiencia con los audios sanadores que tenemos en la página web o en nuestro nuevo canal de YouTube. Puedes contar qué sanaciones has obtenido y qué cambios has visto en tu cuerpo, en tu mente y en tu vida. Estoy regalando un audio a elegir de nuestra página web a todas las personas que me manden su vídeo grabado de uno o dos minutos contando su experiencia. El número de WhatsApp al que puedes enviarme el vídeo con tu testimonio es este que aparece en pantalla. Ayudaremos a muchas personas con los testimonios, personas que necesitan sanar sus enfermedades y no los conocen, no saben nada de binaurales, ni de subliminales, ni de isocrónicos. Si te da vergüenza salir hablando en un vídeo, nos pides privacidad y nosotros podemos difuminar tu rostro para que no se te reconozca. También podemos modificar tu voz para que no se note, con el fin de que no sepa nadie quién está grabando el vídeo. No todo el mundo es capaz de dar la cara contando sus enfermedades y cómo se está sanando con estos remedios naturales. Cuando me envíes tu vídeo grabado por WhatsApp, mándame también tu dirección de email y el nombre o el número del audio que deseas que te enviemos de regalo. Este número de WhatsApp es sólo para que me envíes tu vídeo grabado con tu testimonio. Aquí no podré atender a otras consultas. Para consultas debes dirigirte a la pestaña de consultas comentarios de la página web Autogestiona tu salud.